La última edición de la Semana Nutricional comenzó ayer con la mesa informativa en el pasaje del comercio y la verdad es que ayer estuvimos bastantes asistentes donde se explicó lo que se va a hacer durante toda la semana. Hoy hemos seguido con las charlas para escolares, ha venido el Colegio Santa Teresa Doctora y también el Colegio Colón y bueno pues se han dado dos charlas que la verdad han estado muy bien, los niños muy participativos y esta tarde no tenemos nada porque ya seguimos mañana por la mañana con otras actividades infantiles, las de mañana están enteras completas pero por la tarde tenemos la del pan y la masa madre a las cinco y media en la biblioteca, en el salón de actos de la biblioteca de Linares donde vamos a hablar del pan tradicional, el pan saludable y el pan ya digo, ahí va a participar Panadería Ortega donde ellos también van a estar como ponentes. Luego el jueves seguimos por la tarde con otra actividad para adultos que es la de Dieta Milagro y sus repercusiones o consecuencias para la salud. Entonces en Dieta Milagro pues se van a tratar diferentes modas que se ponen ahora, pues la verdad, es decir, le dan mucha publicidad en los medios, en las revistas, pueden ser dietas que en algunas ocasiones pues no son muy adecuadas para la salud, en otras ocasiones pueden provocar ciertos errores o mitos alimentarios en las personas, entonces la gente a lo mejor deja de comer algunos productos que se deben de meter a diario pero se los quita pues por hacer ciertas barbaridades a nivel nutricional. Entonces para evitar eso pues hemos metido una charla sobre el tema, esta será a las cinco, de cinco a seis en la biblioteca municipal de Linares y será el jueves. El viernes seguimos con las actividades de infantil de los centros educativos que están también completas como digo y ya pasaríamos al domingo 20 de mayo porque es verdad que hay actividades anteriores pero que actualmente no tenemos mucho más sitio. Pero el domingo sí tenemos un senderismo saludable, puede venir quien quiera, los suyos sí que agradeceríamos un email diciendo un poco cuántas personas van a venir, también para que los esperemos en el caso de que haya algún tipo de retraso, los detalles nutricionales, etc. Pero el senderismo saludable será a las nueve desde la ermita de Linares hasta el Pozo San Vicente donde allí pararemos, haremos el desayuno y bueno pues se darán una serie de charlas, unas charlas nutricionales y también culturales para aprender un poco sobre la zona y la historia de Linares. Y ya recuerdo que el día 28 de mayo, Día Nacional de la Nutrición, se ha quedado un poquito descolgado en la última semana de mayo pero es el día más importante podríamos decir de la Semana Nutricional que es el Día Nacional de la Nutrición, viene del Ministerio de Agricultura y Pesca y bueno pues ese día vamos a hacer una charla, hábitos para toda la vida, es para los adultos, es también a las cinco y media y en ella pues se va a hablar de alimentación saludable, ejercicio físico, etc. Y por último pues tenemos el taller día 29 de mayo donde vamos a tratar el tema de, es decir, convertir ciertas recetas tradicionales y más familiares en otras recetas más saludables. Hay algunas personas que a lo mejor pues tienen alguna receta familiar que saben que no deben de abusar de ellas o tomarla más habitualmente y aunque les gustan mucho pues apenas las hacen, bueno pues vamos a intentar convertirla en algo más saludable para meterlo más frecuentemente, etc. Y bueno, animo a todas las personas, a todos los linarenses a que participen en esta Semana Nutricional si no en una actividad o en otra. Son 16 actividades distintas y bueno pues ya sería mirar un poco en función de los horarios y la disponibilidad cuál nos interesa más. El lema del Día Nacional de la Nutrición este año es hábitos para toda la vida igual que el año pasado, solo que este año matizan en legumbres. Entonces como se ha visto que en España ha disminuido el consumo de este alimento que es esencial y básico en nuestra dieta mediterránea, pues es verdad que a nivel ministerial se le está dando una promoción a esas legumbres y este año pues vamos a tratar un poco más ese tema. Son muy ricas en fibra, tienen muchos minerales, se pueden tomar hoy día en potaje, en ensalada, ahora cuando viene más el calor. Entonces pues es verdad que debemos de recuperar un alimento que se está viendo que se está perdiendo. Bueno, pues la Semana Nutricional aparece hoy, su inicio está en 2012. Entonces yo estaba trabajando también con grupos de personas que tenían pues muy bajos recursos económicos, entonces en muchas ocasiones no se puede ir a ciertos tratamientos nutricionales o pagar ciertas clases, etcétera, sobre nutrición. Entonces esto surge pues para poder llevar esa nutrición que en un principio parece que siempre está asociada a algo más privado, más gasto económico, de forma gratuita a toda la población. Y lo que se pretende con esta Semana Nutricional y esa educación nutricional, el objetivo primordial es evitar patologías del futuro. Entonces si nosotros enseñamos a comer adecuadamente, puedo en un futuro pues prevenir la aparición temprana pues de hipercolesterolemia, hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, etcétera. Entonces se sabe hoy día que si se tiene una alimentación equilibrada, saludable o variada, sostenible, tú puedes llegar a retrasar o aplazar un poco más ciertas patologías que a lo mejor pudiesen aparecer, pero incluso evitar algunas de ellas que en muchas ocasiones son autoprovocadas. Y ya digo que la Semana Nutricional pues surge pues para llevar a todos los linarenses esa educación nutricional que en un principio pues yo a nivel personal no vi que le estuviese llegando. Entonces bueno pues es enseñar a comer y gratuitamente. Efectivamente es importantísima la educación nutricional desde las edades más tempranas. Los niños son la generación del futuro y son nuestro futuro. Entonces es esencial también incidir aquí. Y por supuesto en el resto de los padres, grupos de población, etcétera. Pero sí he de decir que los asistentes durante todos estos años de centro educativo y tal, sí que se ve, bueno, pues hay por zona o por barrio, pues se ven diferentes tipos de alimentación. Por motivos económicos o por motivos, es decir, de la sociedad, etcétera, pues en muchas ocasiones pueden variar en el mismo linarens entre unos centros y otros. Pero sí he de decir que en general la población linarenses tiene unas costumbres saludables. A nivel alimentario yo así lo que más veo es que muchas veces hay mitos alimentarios muy instaurados, muy arraigados, que no deberían de estar ahí, pero que es verdad que a lo mejor ha ido pasando de padre a hijo o lo que sea. Pero bueno, para eso estamos aquí. Ha habido en muchas ocasiones preguntas como, pero por qué el pan engorda y viene, esas preguntas han venido desde los más pequeños. Y eso no sale del pequeño, sino que lo han escuchado en casa o lo he escuchado en algún sitio. Y lo incorporan ellos, pero están incorporando un mito alimentario que cuando vienen aquí a la semana nutricional es lo que pretendo corregir. Es decir, el pan no es un alimento de los más energéticos. El pan, de hecho, a nivel infantil debería estar a diario. Y bueno, pues lo que hacemos aquí precisamente es el tipo de cuestiones que se creen que son ciertas, pues corregirlas. Además de que aprendan, pues, qué es lo que, por ejemplo, hoy ha sido la charla de dieta mediterránea, qué es lo que entra en la dieta mediterránea, qué productos debo de consumir y por qué debo de consumir productos de mi zona, de temporada y todas las cosas, antes que a lo mejor otros productos de tierras más lejanas, podríamos decir. Y sí, en un principio hábitos alimentarios a nivel infantil es esencial. Y en los colegios que además están viniendo este año, pues en muchas ocasiones ya me han dicho que han venido en otros años anteriores. Y muchos niños ya incluso asocian la semana nutricional, vamos a aprender nutrición, vamos a aprender tal cosa. Entonces sí que se pretende eso. El objetivo es evitar patologías futuras aprendiendo a comer. Gracias. 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 Gracias.